Construcción de un nuevo edificio Que tenga madera Que tenga cemento Que tenga hierro Fundido en el tiempo Son tantos recuerdos Es tanto el esfuerzo Que pueda pasar Y mira como se cae Esa construcción Mira como las cosas Parecen lo que son Mira como se nubla el sol Un grupo de arquitectos No tan audaces como para hacer televisión Ni tan cobardes como para quedarse casados Arquitectos al aire Ahora en nuestra radio Muy buenas tardes a toda la audiencia De esta querida 102.3 Nuestra radio La FM de los SRT La FM de la Universidad Nacional de Córdoba Es un gusto para todo el equipo De arquitectos al aire Estar compartiendo este segundo programa Del año 2016 Una nueva temporada En esta casa Que arranca con todo Querido Lisandro ¿Cómo estás? Buenas tardes Así es Muy buenas tardes Muy contentos Como bien decís vos De seguir compartiendo Este colectivo Arquitectos al aire Y bueno Como siempre digo Hoy tenemos un programa muy especial Para Lisandro Son todos los programas muy especiales Estoy empezando a dudar De la veracidad ¿Lo sentís realmente? ¿No te pasa como el Cuento de Pedrito y Lobo Ya cuando algo es tan especial? Sí Yo no te dudé Es tan sincero Parece que fue una moletilla Pero no Es real Es muy sincero En este caso es así Juan José Marcos También nos acompaña Como todos los sábados Y el equipo de Arquitectos al aire Está mejor que nunca ¿Podemos decirlo? La verdad que sí Porque vamos a tocar El tema también de lo femenino Así que creo que es un tema Que a muchos nos involucra Y que a muchos les gusta Está bien Sí Y que estaría Estaría faltando un poco En el equipo del programa ¿No? Así es Aparte hablar de arquitectura Y género siempre Bueno es un tema Lo interesante es que Encontramos bibliografía En todos lados Haciendo un poco de memoria Buscando también En nosotros mismos Como arquitectos Como ciudadanos Así que Tener la presencia En el programa de hoy Del arquitecto Inés Moacet Realmente como referente En el tema Va a ser muy enriquecedor Estamos hasta las 14 horas Aquí en 102.3 También estamos saliendo Fuerte y claro Entiendo Por www.cba24n.com.ar El portal de noticias De los SRT Pueden escuchar en vivo Allí la 102.3 Y en el Valle de Cala Muchita Pueden salir En la 93.1 Valle de Punilla 97.5 Valle de Tras Las Sierras 95.1 En la puesta al aire Nuestro querido amigo Carlos Jiménez Que le mando un fuertísimo abrazo Y nos acompaña En galana Con su voz La mesa de hoy Melisa Cortés ¿Qué tal chicos? Bueno, te agradecemos mucho Que nos estés acompañando Este sábado Y la cual Le vamos a pedir Que dé los teléfonos Para comunicarse Con este programa Tienen la posibilidad Los oyentes De comunicarse A través de SMS Es decir Los clásicos mensajes de texto Y también Del servicio de WhatsApp Lo hacen al 351-3077-354 Estamos en Facebook Arquitectos al aire Esquicio de radio Para también poder recibir Algunos mensajes Y como siempre Nuestro portal web www.arquitectosalaire.com Para seguir Los avatares Y que está teniendo Este programa A lo largo de los años Luego de este tema musical Iniciaremos la entrevista Con la arquitecta Inés Moacet Y bueno Hablaremos puntualmente hoy Del blog Un día un arquitecta Un proyecto muy interesante Que está forjado Con un grupo de arquitectas Y docentes E investigadoras Que están avanzando En divulgar La acción De muchas arquitectas Por ahí Invisibilizadas Meli Vamos a ir a la música ¿Qué tenemos para escuchar? Empezamos el programa Escuchando a Andrés Calamaro Soy vulnerable A tu lado Más amable Soy carcelero De tu lado Más grosero Soy el soldado De tu lado Más malvado Y el arquitecto De tu lado Soy el soldado De tu lado Soy el soldado Soy el soldado Inés Moacet Es egresada De la Facultad De Arquitectura Urbanismo y Diseño De la Universidad Nacional De Córdoba En Argentina Ha obtenido el grado De doctora En composición arquitectónica En el Instituto Universitario De Arquitectura De Venecia En el 2000 Es profesora En la Universidad Católica De Córdoba Coordina la maestría En diseño En procesos innovadores Innovativos De la Universidad Católica De Córdoba Es investigadora De Conicet Ha dirigido proyectos De investigación Y recibido premios Como investigadora Ha dirigido Workjobs Dictado Cursos Y conferencias Actuado como jurado Y publicado artículos A nivel nacional E internacional Es autora De varios libros Junto a Omar París Edita 3060 Cuaderno latinoamericano De arquitectura Que desde 2004 Promueve la producción Arquitectónica Y crítica Del continente Bueno Buenas tardes Inés ¿Cómo estás? Hola Muchas gracias Por la invitación Un placer Compartir estos momentos Con ustedes A pesar de que Sean solo chicos Como nos pasa Con algunos De los entrevistados Que tenemos La verdad que Si tuviéramos Que poner el currículum O las experiencias La verdad que Se nos llevaría Todo el programa Así que bueno Brevemente resumido Resumido Pero bueno Está además de decir Que es una referente En investigación En general A nivel nacional Y bueno Un placer Tenerte con nosotros Sí Y está bueno Que arranque Haciendo el reclamo Inés ¿Cómo lo hace Habitualmente En los cursos O conferencias A la que La invitan a participar En distintos países Del mundo En donde se encuentran Un afiche Con 14 expositores Y ella Entonces El cupo femenino Está bien reclamarlo En todos lados También en Arquitectos al aire En este caso Cuatro arquitectos Haciendo el programa radio Sin una arquitecta Es cierto Pero tenemos En nuestra defensa Podemos decir No digas nada Que los entrevistados Mujeres Han superado ampliamente El catálogo Del porcentaje Por ejemplo De Clarín Arquitectura Que es muy bajo Estamos hablando De un 3% Y nosotros Estamos superando El 32% Tenés que agregar Ese porcentaje En tu blog Respecto de las Entrevistados Que ha tenido Arquitectos al aire Así es Y también puede ser Un buen momento Para decir Que este proyecto En el que estamos Arquitectos al aire No hubiera sido posible Sin los aportes Que ahora no nos acompañan Pero sí Arquitectas Erick Oviedo Valeria Lange O el año pasado Que estuvo con nosotros Marianela Jiménez A quien le mandamos Un cálido saludo Bueno Vamos a encarar Directamente El tema Del proyecto Para el cual Queríamos invitar Inés hoy Una de las facetas Que ha venido Trabajando En el último tiempo Exactamente Si bien Como estamos Planteando En esta introducción A lo largo De la historia Por ahí El papel De la mujer En la participación En los espacios De construcción De disciplinas Y en general Ha sido De alguna manera Sesgado Por la historia Oficial Por los relatos Que se hacen Y la arquitectura No ha sido la excepción Es así ¿Verdad? Sí Tal cual En un principio Nosotras Cuando empezamos A estudiar Este tema Que nos dimos cuenta Que faltaba Faltaba gente En la historia De la arquitectura Empezamos Primero Con ciertas justificaciones También Lo que pasa Es que la mujer Accedió más tarde A la educación Después incluso Les impidieron Estudiar En las facultades De arquitectura Hasta principios Del siglo XX Tenían que pedir Permisos especiales Para poder estudiar Varias de ellas Les dan Estos permisos Y tienen como títulos Que las restringen Las permitían estudiar Pero el título No era habilitante 100% Exactamente Les permitían asistir A pesar de que muchas veces Eran las mejores De los cursos Muchas de ellas Por ejemplo La mujer De Alvaralto Que Aino Marcio Que es una de las primeras Arquitectas finlandesas Se conocen en la facultad Ella era un par de años Más grande Y él Se la lleva A su estudio Porque ella Le resolvía Prácticamente Todo Alvaralto Era un genio Que hace unos croquis Maravillosos Pero todo el desarrollo De proyectos Lo hace Aino Alto Además de que Bueno Sus problemas De alcoholismo Y otra serie De temas Que hacían Que el estudio Lo llevara Básicamente Ella Y bueno Mira Que interesante Esta anécdota Porque es un referente Alvaralto De los más importantes Del siglo XX En la arquitectura Moderna Exactamente Y hay muchos referentes También que han Corrido una suerte Similar Respecto a la La cercanía Digamos Y la necesidad De compartir Sus proyectos Con sus esposas Hay muchas Sí Esposas y socias Incluso que participan Como Charlotte Perrián Que equipa Todas las Las casas modernas De Le Corbicet Porque Le Corbicet En las primeras Casas modernas Que él diseña Son Diseña El exterior El interior El vivir moderno El vivir cotidianamente De una manera Confortable Era algo que no Él no lo había Resuelto Ni pensado Y a partir de Arquitectas Como Eileen Gray Y Charlotte Perrián Que empiezan A pensar El interior Lo doméstico Lo cotidiano Y que pueden Completar Este habitar Moderno Digamos que hoy Es lo que entendemos Como la máquina De habitar Pero ellas siempre Quedan como Al margen Lo mismo pasa Con las cocinas Que si uno ve Las primeras casas De Le Corbicet Son como Es la cocina Antigua Son las mujeres Las que empiezan A pensar El tema De la De cómo se puede Facilitar esto Cómo se puede Calefaccionar Toda la casa Con calefacción Central Para que los hijos No se les No se les Enfríen Ni se les Enfermen Hay toda una serie De reflexiones Que van haciendo ellas Que van acompañando Esta modernidad De la arquitectura Que hoy Y hoy las consideramos Totalmente naturales En una casa Y que están Como desaparecidas De la historia Yo te interrumpí Justo cuando estabas Empezando la cronología Del siglo XX En esta Incipiente participación Con permisos Y con títulos Sesgados ¿Cómo continúa Eso a lo largo De este siglo? Incluso es interesante Cómo se plantea Por lo que estoy Como que incluso En los orígenes De la humanidad Las actividades De construir el cobijo Si se quiere Estaba a cargo De la mujer ¿No? Exactamente Hay muchas actividades Que están a cargo De las mujeres Como construir La casa Las que pintaban Las cuevas Ahora se sabe Que son mujeres Porque han podido Hacer los análisis Del ADN De las sustancias De las cuevas Y hay otras actividades Como por ejemplo El hacer nacer A los niños También estaban En manos De las mujeres Cuando va avanzando La civilización Y se va estructurando Este patriarcado Cada vez más Estas actividades Pasan a manos De los hombres Y pasan como A una jerarquía Distinta Entonces la mujer Que ayudan a nacer Es la partera Mientras que el varón Que ayudan a nacer Es el ginecólogo Así también pasa Con la arquitectura ¿No? Las mujeres Que hacen la parte Del habitar cotidiano Son consideradas De una segunda categoría Mientras que el que construye Aún así Empezamos a encontrar Que hay arquitectas Hay No arquitectas Mujeres Porque no son arquitectas En el siglo XV Por ejemplo Que están construyendo En el siglo XV y XVI Que el marido Se va a la guerra Y ella termina De construir El castillo De Genonso Que hoy es uno De los patrimonios De la humanidad De los lugares Más visitados De los castillos Del Loire En Francia Elizabeth Wilbrahan Que cuando se incendia Todo Londres Y Christopher Glenn Tiene que Era el arquitecto Que reconstruye En teoría Eso contado por Pepsner Que también es un personaje Bastante particular Porque va ocultando Estas cosas Elizabeth Wilbrahan Que era la tutora De Christopher Glenn Construye Y ahora ya está demostrado Que hay una gran cantidad De los edificios De la reconstrucción De Londres Que son obra de ella Que había visitado Italia Conocido la obra De Palladio Etcétera Etcétera Entonces Hay arquitectas Que O Gente que ha estado Construyendo el hábitat Y que la historia Después las va omitiendo Estamos en vivo Aquí en 102.3 Nuestra radio En Arquitectos al Aire Entrevistando A la arquitecta Investigadora Doctora Arquitecta Inés Moacet Y particularmente Empezando a Hacer una Una periodización Histórica Del rol De las mujeres En la arquitectura Y en la construcción En este trabajo Que se ha Que se ha Se han puesto Un grupo De docentes Y arquitectas Para armar el blog Un día Un arquitecta Punto wordpress Punto com Proyecto del cual Estamos intentando Develar los orígenes Claro Vemos una Invisibilización Recurrente Que viene desde Bueno Ahora estamos citando Desde el siglo XV Hasta la actualidad Pero resulta interesante En el blog Un día un arquitecta Y también en los videos Que hay en YouTube Como Esta Esta invisibilización Se ve Hasta nuestros días Por ejemplo En el análisis Que hicieron Respecto a las Grandes publicaciones En la Argentina Y en el mundo Donde los porcentajes No tienen nada que ver Con la realidad De la cantidad De arquitectos De arquitectas Prestigiosas que hay Respecto a eso ¿Cómo llegan A todas estas cifras? Se pusieron a ver Índice por índice Y hacer una estadística ¿No? Sí Hicimos un conteo Que es lo que se llama El gender check Para ver cuántos Están participando Varones y mujeres Si bien La idea de Varones y mujeres Es un poco Burda Porque la división De géneros Tampoco es tan Así Pero permite dar Como una Primera Mirada Una primera Diagnóstico De la situación Entonces Nosotros Sabíamos que En las universidades Porque muchos Trabajamos en las universidades La matrícula Es de 50 y 50 En muchos casos Supera a las mujeres El 50% Y el material Que estábamos utilizando Para estudiar No me mencionaba Prácticamente referentes Eso también Incidía en que Después Las alumnas No se sintieron Identificadas Con algunos No tuvieron A quien Acudir Como imagen De lo que es El arquitecto Y pasa que Todos estos libros Están escritos Por Digamos El tipo Del crítico Es el varón Blanco Occidental Y los arquitectos El ideal de arquitecto Termina refiriéndose A eso Casualmente Cuando tenemos Críticos Un grupo de críticos Tenemos un grupo De arquitectos Que reflejan A quienes son Los críticos Nos acompaña El día de hoy La arquitecta Doctora Inés Moacet Vamos a ir Meli A escuchar Un tema musical Y seguiremos Hasta las 14 horas Por 102.3 Nuestra radio Recuerden Que pueden mandar Mensajes de texto Y whatsapp Al 351 3077 354 Y comunicarse Con nosotros Por facebook También Arquitectos al aire Esquicio de radio Para charlar E interactuar Un poco Con esta mesa Que sigue Meli Vamos a escuchar Ahora A segundo nova Lo que va a sonar Se llama Donde los ladrillos Forman humor A un nuevo amor Como esperando Una decepción Una estructura radiofónica Sin andamios Y en nuestra radio Seguimos aquí En arquitectos al aire Hasta las 14 horas Por 102.3 Nuestra radio También allí En el portal de noticias De los srtsva24n.com.ar Pueden escuchar en vivo Nuestra radio Meli Contame de vuelta Cómo se llama El tema que escuchamos recién Te cuento Segundo nova Segundo nova Es el grupo Y el tema se llama Donde los ladrillos Forman humo Yo no sé Si hay cierta animosidad De Marcelo Sánchez De ponernos ese tema Nos siguen interpelando Le mandamos un saludo grande No sé si quiso decir No sé qué interpreta Este voz gringo Algo así como que Vendemos humo Yo estoy leyendo Un mensaje que entró Y prefiero dedicarme a eso Porque no quiero profundizar En el título de la canción Que escuchamos Le mandamos un saludo A Marcelo Sánchez Muchas gracias Por su trabajo Todo el tiempo Nos están escribiendo Meli ¿Algún mensaje Que haya llegado Al mensajero? Sí El teléfono Lo reiteramos Es 351-3077-354 Dice Gabriel Qué grosos esos arquitectos Qué bueno tenerlos al aire Otra temporada más Un gran abrazo Bueno Muchísimas gracias Por estar acompañándonos Del otro lado del parlante Vamos a continuar Nuestra entrevista Con la doctora arquitecta Inés Moasset Seguimos de qué manera Alisandro Así es Veíamos un poco En el bloque anterior Cómo independientemente De la labor Que sí han realizado En la arquitectura Muchas mujeres A lo largo de la historia Resulta evidente Cómo en la construcción Del relato histórico Han sido invisibilizadas Y eso es Supongo que La peor parte De esta cuestión Bueno En contraposición A eso Es el proyecto Que junto A un equipo De arquitectas Está llevando Inés Moasset Y la idea Era preguntarle un poco Respecto a este proyecto Se llama Un día un arquitecta ¿Cuál es el origen? ¿Cómo surge la idea? Bueno Un poco Cuando participamos Nos invitaban A algún congreso O algún curso Y veíamos La ficha Como decíamos recién Aparecían 15, 16 arquitectos Y a lo mejor Una sola De nosotras Y ahí comenzamos Bueno Primero a preguntarnos ¿Por qué? ¿Por qué pasaba esto? Además que conocíamos Arquitectas Que es sumamente valiosas Y empezamos A interactuar Con los organizadores De estos eventos Y a sugerirles Algunas posibles Invitadas Que también Podrían haber estado Que si nos enterábamos Con anticipación Para que las invitaran Y ahí comenzamos A hacer una serie De listas Y surgió un poco Entonces La idea De estar en las redes Y de mostrar Un poco más Porque veíamos Que en los libros Prácticamente no aparecían Y en las publicaciones Tampoco Entonces Bueno Crear esto De hacer una Una acción No tanto un trabajo De investigación Sino más de acción Y de De visibilización De poder estar Todos los días Presentes en los medios Mostrando la biografía De un arquitecta Un día Unarquitecta Punto Wordpress Punto com Es Este proyecto Que Los 365 días Del año Cada día Publica Una nueva arquitecta Así es Y fueron 366 Porque fue un año Biciesto Así que tuvimos Que agregar Un día más de trabajo Entonces Nos juntamos Un grupo Al principio Éramos 5 o 6 Y después El grupo fue creciendo Y llegamos a ser 40 redactores Redactores Y redactores Porque La verdad que Nos acompañaron Arquitectos varones También para Se involucraron En el proyecto Y tuvimos Siempre Súper buen Feedback Y acompañamiento Contanos un poquito Del equipo Que aparece Allí En Quienes somos Bueno En Quienes somos Aparece El equipo De las redactoras Principales Que somos 6 Cecilia Quezman Florencia Florencia Marciani Genia Ojeda Daniela Arias Y Zayda Muxi Y yo Que somos Las que hemos llevado La mayor parte De las biografías Hemos escrito Unas 25 Cada unas Después Después hay otro Grupo de Redactores Y de invitados Donde han Trabajado Digamos Escribiendo Entre 20 Y 30 Biografías Bueno Y los invitados Puntualmente Han escrito Entre 1 y 5 Básicamente En eso Es la La categorización Pero han participado Gente que participa Gente de Toda América Latina De España Que participan En medios De comunicación Y eso también Nos ha ayudado A la difusión Como Cayetana Mercé Que trabaja En el suplemento De Clarín Arquitectura Cristina Dreifus Que es una Bloguera De Perú Sandra Gutiérrez Que trabaja En la Parte De los delegados De la Bienal Iberoamericana De El Salvador Entonces También eso Ha sido Como un poco Estratégico Encontrar Quienes podían Amplificar Esta difusión ¿Qué podemos Encontrar allí En las publicaciones Del blog? ¿Cómo se estructuran? ¿Qué es lo que Se cuenta De las biografías? ¿Hay un texto? ¿Hay unos videos? ¿Hay proyectos? ¿Qué nos podemos Encontrar allí En un día Un arquitecta Punto wordpress.com? Bueno La página Es una especie De línea de tiempo Empieza En el siglo XV Como decíamos Con esta arquitecta Catherine Brissonet Y va avanzando Hasta arquitectas Que han nacido En los años 80 Y va avanzando A partir de los De los años De nacimiento Entonces uno También puede tener Como una secuencia Histórica De ciertas temáticas Que fueron apareciendo Como decía recién Las modernas Y las preocupaciones De las modernas Después cuando empieza A aparecer Otras preocupaciones Como el de la sustentabilidad Por ejemplo La primera casa Solar habitada La construye Una mujer En los años 50 Entonces Y vamos viendo Las preocupaciones Que tienen Por el espacio público Como va habiendo Toda una sucesión Las primeras Que pudieron estudiar Que si uno quisiera Después poder Procesar Este material Podría empezar A encontrar Continuidades Patrones De algunas cosas Que sería Interesante Continuar Dentro de este proyecto Y frente a este Me imagino Pensamiento hegemónico Que nos atraviesa A todos Como sociedad Que es Como sociedad Patriarcal El machismo Yo veo Una actitud Militante Muy valiosa Respecto a todo Este grupo Les ha resultado Es algo que Bueno bien Me imagino Desde hace mucho tiempo O que las ha Reunido Por una afinidad Respecto a este tema Sí Muchas de nosotros Estábamos trabajando En algunos de estos temas En particular Que nos habíamos encontrado Desde el punto de vista De la investigación O desde el punto de vista De la política Como ZAIDA O en otros campos Pero hay muchas Que empezaron a escribir Las biografías Yo te diría Que hasta inocentemente Y cuando empezaron A escribir Empezamos a encontrar Determinado material De como se había Ocultado la producción De una Como no había sido Valorada la producción De la otra Se empezó a formar Como cierta Cierta conciencia Y lo mismo Vemos en el Facebook Con la interacción Que tenemos Porque vamos subiendo Todos los días Las entradas Que hay gente Que uno por ahí No se imagina Y al final de este año Ya ha empezado A postear cosas Interesados por el tema Entonces eso Lo valoramos Porque creemos Que ha tenido Un impacto Sobre la reflexión Sobre esto Nos acompaña La doctora Arquitecta Inés Moacet Investigadora De Conicet Con sede En la Universidad Católica de Córdoba Y estamos Hablando de un proyecto Muy interesante Un día Un arquitecta Punto wordpress.com Año 2015 2016 Están Arrancando A debatir La visibilidad Del trabajo Y el rol De las mujeres En la historia De la arquitectura Y la construcción A priori Nos adueñamos De las pinturas rupestres En una cueva O sea Por las dudas Digamos No cabía preguntarnos Ante la duda Lo había hecho un hombre Desde ahí De construir Para adelante Una mirada Una idiosincrasia Y un arduo trabajo Para hombres y mujeres En esta querida ciudad Vamos a ir A un tema musical Y seguimos Hasta las 14 En Arquitectos al Aire Vamos a escuchar Ahora Tribalistas Esto que llega Es Paz en Casa Están Arquitectos al aire en Nuestra Radio Seguimos aquí en 102.3 Nuestra Radio y me parece que tenemos algunos mensajes de texto, algunos mensajes en el Facebook no sé quién quiere comenzar, Juan José Marcos ¿Tenés algo por ahí? José José dice, hola, estamos viajando escuchando el programa, muy buenos, saludos Juli y José Bueno, un abrazo para Juli y José ¿Tenemos algún mensaje aquí, Meli, en el Whatsapp? ¿Puede ser? ¿Cuál era el número? Repetimos el número para que nos recordemos Bueno, aquellos que están escuchando 351-3077-354 Tania dice, arquitectos, bienvenidos otra vez, como futura arquitecta me fascina el tema que están tratando porque el crecimiento de la mujer no se invisibilice Abrazos, Tania, desde Carlos Paz Buenísimo, un abrazo grande entonces, gracias por estar ahí del otro lado del parlante Seguimos en la entrevista entonces con la arquitecta doctora o doctora arquitecta Inés Moacet Gringo, ¿cómo seguimos? Sí, sí, en función un poco de lo que nos has ido comentando pero a lo largo de este año que en realidad es muchísimo el trabajo que han realizado y un gran equipo bueno, ¿cuáles fueron por ahí algunas experiencias en esto de las investigaciones que te hayan por ahí impactado o llamado la atención por alguna particularidad que nos quieras compartir a los docentes? Bueno, a ver, ha habido el otro día conocido como Diana Cabeza que una vez que redactamos la entrada la revisó y la revisó varias veces y también era como indecisa en cuanto a lo que quería que saliera y no saliera pero eso tiene que ver también porque las mujeres estamos acostumbradas a no mostrar o sea, hay un estudio también de que las mujeres, por ejemplo, han quemado históricamente sus archivos porque los consideraban ellas mismas que no tenían valor entonces creo que cuando nos sentamos con las contemporáneas que tuvimos la oportunidad de hacerles una entrevista para completar lo que mostrábamos en el blog que no fuera solamente una bibliografía o un currículum sino que tener la oportunidad de preguntarles creo que a ellas también les sirvió y que después nos vinieron a agradecer que la verdad que yo nunca me había puesto en este lugar y sobre todo pasó mucho en lo que fue el encuentro que organizamos dentro de la Bienal de Arquitectura en Buenos Aires Cuéntanos un poquito esa experiencia, ¿eso fue el año pasado en Buenos Aires? Sí, eso fue en junio del año pasado y bueno, era la inauguración de la Bienal y estaba este espacio disponible que nos ofrecieron y en dos meses organizamos el evento del Centro Cultural Recoleta como apertura de la Bienal fueron dos días que estuvo lleno el auditorio fue una cosa que también a nosotros nos sorprendió si bien Buenos Aires es una ciudad súper grande pero que organizamos en parte acá y en parte allá donde invitamos a cuatro grupos de cuatro arquitectas que se dedicaban a las distintas áreas de la profesión esto también nos parece importante porque la profesión por ahí es entendida solamente como el proyecto arquitectónico donde están mayoritariamente trabajando los arquitectos, los varones pero hay otras áreas como las de enseñanza, investigación, teoría, publicaciones, urbanismo donde las mujeres han desarrollado porque quizás han sido las áreas más dejadas y donde ellas han encontrado espacio para... que más aleja de la obra Exactamente Sin embargo hay muchísimas mujeres que llevan adelante las obras y quizás tampoco se reconoce ese trabajo Hay algunas anécdotas interesantes que encontramos que por ejemplo la mujer de Amancio Williams era la que, digamos, trabajaba con él incluso aparece en el cartel de la Casa del Puente como socia y era la que hablaba francés o sea que toda la comunicación de Amancio con Le Corbusier se da a través de las cartas que ella traducía, que escribía idas o sea que le traducía a Amancio a las de Le Corbusier y a Le Corbusier a las de Amancio y no hubiera existido la Casa Curuchet si no hubiera habido alguien que hubiera hecho el puente entre estas cosas alguien que supiera arquitectura Hablarle, mandarle un mensaje a Daniel Merro entonces en el libro el autor y el intérprete y el traductor que saque la segunda parte No, incluso en muchas veces esto que se está planteando por ejemplo en este caso para la comunicación en el trabajo de Amancio Williams como en el caso de la Bauhaus donde manifestabas que la mujer era la que armaba la publicación o la que ponía la fotografía en realidad destacar todo el trabajo que hay en esas producciones que no es solamente una cuestión como de traducción si se quiere solamente sino es de totalmente coautoría de lo que se está, del producto o de lo que se construye ¿Estás minimizando el trabajo del traductor? ¿Conozco a alguien que te va a tirar las orejas a la sala? No, justamente lo contrario estoy planteando en donde es una coautoría en donde muchas veces el desarrollo del proyecto lo que se desciende por ejemplo en el caso de Álvaro Alto que el desarrollo del proyecto estaba a cargo es como que en realidad no es un trabajo para nada menor sino que justamente es igual que el otro trabajo Sí, es que la arquitectura implica como una cantidad de roles y de cosas que nosotros las centramos como en el arquitecto que proyecta como el eje de todo pero para que se dé una buena arquitectura tiene que existir una conjunción desde el albañil que construye el que traduce, el que hace bien los planos y la documentación, etcétera entonces cuando empecemos también a mirar nosotros por qué hacemos estas jerarquizaciones y ponemos a unos arriba, otros abajo y otros al costado no vamos a poder entender el sistema de producción del hábitat La denuncia va también para la invisibilización de las minorías algo de eso también nos contaba Solano Benítez cuando valoriza y habla del maestro carpintero el maestro albañil y como parte importantísima de su producción arquitectónica Estamos aquí en Arquitectos del Aire en el aire justamente la 102.3 es nuestra radio en cba24n.com.ar en el portal de noticias podemos escucharnos por internet en el país y el mundo hay también una aplicación del celular para 102.3 nuestra radio con lo cual aprovechamos todo el alcance de esta radio para que hagamos una convocatoria para undiaunarquitecta.wordpress.com Inés, ustedes están abiertos a recibir propuestas para publicar cómo puede participar la gente de este proyecto blog manda mail hay ahí un lugar para convocatorias le estamos hablando a todo el mundo prácticamente Sí, estamos haciendo una convocatoria para el segundo ciclo la segunda temporada como le llamamos nosotros está en la cuando abren la página web hay un link que se llama convocatoria 2016 y tiene dos partes una donde se puede sugerir arquitectas para publicar las biografías que incluso uno se puede sugerir a sí mismo y otra convocatoria para redactoras y redactores también para que se hace entrando a esa página y ahí se completa un formulario con los datos y se envía un link de algún artículo que uno tenga para que bueno podamos seleccionar redactores Así sería la continuación del proyecto porque acá hay gente en la mesa yo les aviso que estos que se pueden sugerir a sí mismo sigue siendo para mujeres compañeros no se sugieren a sí mismo Meli ¿puede ser que tengamos un par de mensajes de texto? Sí han llegado algunos mensajes de texto muy buena la iniciativa de incluir a las mujeres en el programa es muy importante dice María Laura y otro mensaje que llega por acá dice buenas tardes quisiera saber si los sistemas constructivos se patentan u homologan gracias qué buena pregunta yo creo que sí todo está patentado en este mundo seguramente que los sistemas constructivos también deben dar su ley de patentes la investigadora sabrá un poco del tema de patentes ¿o no? Sí algo sé aunque yo no me dedico a la área tecnológica pero sí justamente ya que estamos hablando de arquitectas una investigadora del CONICET que es Mariana Gatani que está trabajando sobre los paneles de Cáscara de Mani está trabajando patentando estos sistemas sumamente interesantes donde se aprovecha el desecho agroindustrial más importante de la provincia estaría bueno empezar a pensar formas más sustentables y de reciclaje para hacer más puestos sobre todo en la construcción además por ahí decirle a los oyentes que por este tipo de consultas también nos pueden escribir al Facebook y por ahí podemos pasarle algún contacto o a dónde tendría que hacer ese tipo de trámites si se quiere estamos aquí en vivo en 102.3 en Arquitectos al Aire con la doctora arquitecta Inés Moacet con la que tuvimos oportunidad de hacer una entrevista un poco más extensa previo a este programa aprovechamos aquí el estudio de grabación de la radio así que un saludo y un abrazo a todos los SRT que nos dan esta posibilidad de usar las instalaciones para poder indagar sobre su carrera como investigadora poder indagar un poco sobre la historia de Inés Moacet en la arquitectura en la investigación que bueno entrevista que estará publicada en nuestro portal www.arquitectosalaire.com para extendernos un poco más en esta entrevista ¿algunas palabras finales Inés? No, les quiero agradecer la invitación que nos permite compartir esto que hemos producido la verdad que el programa este en Córdoba siempre es muy comentado así que les agradezco que me hayan convocado muchas gracias Inés por tus palabras te parece que tenemos algo preparado para el cierre del programa de hoy escribía Galeano respecto del machismo no hay mujer que no resulte sospechosa de mala conducta según los boleros son todas ingratas según los tangos son todas putas menos mamá en los países del sur del mundo una de cada tres mujeres casadas recibe palizas como parte de la rutina conyugal en castigo por lo que han hecho o por lo que podrían hacer confirmaciones del derecho de propiedad el macho propietario comprueba golpes su derecho de propiedad sobre la hembra como el macho y la hembra comprueban el golpe su derecho de propiedad sobre los hijos esto fue Arquitectos al Aire nos encontramos el próximo sábado a las 13 horas aquí en 102.3 nuestra radio hasta la semana que viene construcción de un nuevo edificio que tenga madera que tenga cemento que tenga hierro fundido en el tiempo son tantos recuerdos es tanto el esfuerzo que pueda pasar que sea y la hembra que sea y la hembra sea ¡Gracias!